En este día de locutor, 14 de septiembre, a todos los que por ahí nos están acompañando, nos están viendo en la página de RadioCentro93.9.com, ¡saludos! ¡Saludos! Te parto de ti de mi compita, el pinodillo, la pitaya, el campajón. ¿Por qué me hiciste así la pitaya? Porque así es. Espérame, espérame. Antes de seguir, voy a dejar la persona que diga su posición en el show y todo eso contigo, pues ya que estás hablando algo del día. Yo soy el pinodillo y yo me encargo de los controles y descontroles en el show del ratón y muy orgulloso en este día. Hoy en este día de locutor, ¿a qué es el compa Juan? ¡Saluditos! Yo no hago nada, hombre. Lo hace todo. Que no lo oiga el jefe porque lo van a correr. Otra vez acá, mi negrí. Ya, 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 ya. Yo me encargo de responder los teléfonos, ahí también estoy en los audios y también les traigo los cafés a los cafés. Eso lo hago yo. Y la pitaya. Hola, yo soy la pitaya. Síganme en mi Instagram, la pitaya 1, por favor. Y si eres el número 1, a web. Sí, claro. Este, yo soy la psychic del ratón ayudándolo y apoyándolo siempre. Este, hoy que es día de locutor, Pinolillo nos va a decir cuál fue su experiencia más chistosa, eh, estando al aire. Pinolillo, ¿te recuerdas? O si no, yo te la puedo decir, me adelanto. A ver, la más chistosa, a ver, dila tú. Bueno, yo, la más chistosa estando en este, en este rollo de la locución fue una vez, se lo platiqué aquí a mis compañeros. No, pero no se lo cuente, güey. No, sí, está chida, güey. Se lo platiqué aquí a mis compañeros. Un día que tomamos el tema de, de, estando en Puerto Vallarta en cabina, empezó a temblar. Empezó a temblar, hubo así como el, como el, no tanto como el terremoto este que pasó. ¿Y te salió un pedo? No, peor que eso, peor que eso, peor que eso. La potraga, peor que eso, yo iba, yo iba exactamente, yo iba exactamente a entrar al aire, había encendido el micrófono, cuando de repente, cuando de repente empezó a temblar, empezó a temblar mi engacho. Y pues, a mí se me olvidó completamente que había encendido el micrófono y empecé a decir un montón de majaderías. ¡Y que sube! ¡Está temblando! ¡Mi hijo de Zumbú! ¡Mi hijo de Zumbú! ¡No más! Pero así, estaba desesperado el miedo. Entonces pasó el temblor y yo, al voltear a la consola, dije, está el micrófono encendido. Y ya, pues, muy tranquilamente, entré al aire diciendo, mantenga la calma. No pasa nada, fue un temblor. La tranquilidad ante todo. ¡No más! Esa fue la más chustosa. Y te corrieron. Y al rato la llamadera, sí, bien calmado, y las malditorías que dijiste. De modo. A ver tú, Jacob. Pues, mi experiencia fue de que en mi primer evento que tuvimos en el otro changaro donde yo estaba, los compitas me disparaban tequilas, me disparaban cervezas, y al final me puse una borrachera y que fui a amanecer a otra casa de otro amigo que no era con el que yo fui al baile. O sea, que amaneció con un desconocido. No lo encontrábamos. Y ni les queremos contar cuando estuvo en el bote y también lo damos. Tuvimos que hacer cooperacha. Pero la cosa es que ese día, Pinolillo estaba, este, preguntando por 200 dólares que se le habían perdido y los traía a su amigo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? A mí lo más chistoso que me pasó fue que estaba haciendo un comercial y me empecé a reír y ya no pude terminar el comercial. Y la regañadota que después me dio el jefe. Ahí tuve la gana, me río y me empecé a reír, a reír, a reír y ya no paré. ¿Listo, Titaya? La neta, Raton, a mí me dio mucha pena. Ya ven que yo a veces que empajareando, por ejemplo, les contesto a los artistas. Y es puro cotorreo. Pero un día, llegó Larry Hernández, que es uno de los que siempre lo agarramos de carrilla con la de Larry Hernández, tu espinoza paz. Entonces llega y directito se me va y dice, oh, tú eres la pitaya. No, se me cayeron los ovarios. Y ya pues le dije, no, pues sí, pues qué, qué pasó. Ya me dijeron que tú hablas muy mal de mí. Ay, no hay más ni dónde meterme, trágame tierra. Me da una pida. Pero no es show, es puro show. Es puro show. Es puro show. Y es neta. Saludos, Larry. Saludos a Larry, a espinoza paz, con cariño. Y al Commander, que es mi gran amigo también. Gracias, comando. Estamos en el show de ratón y pues bueno, ahí están algunas anécdotas. Espero que ustedes que están ahí las hayan disfrutado. Y vamos a estar haciendo videitos de este estilo más adelante. Que sigan disfrutando su día. ¡Gracias!